voto 2017 la cobertura total del proceso electoral en veracruz 20 reporteros y corresponsales en todo el estado 18 horas de transmisión cada hora en la hora con entrevistas reportajes y comentaristas más de 30 controles remotos 5 unidades móviles con la más avanzada tecnología actualizaciones minuto a minuto en todas nuestras plataformas digitales más de 50 comunicadores trabajando para ti voto 2017 gracias veracruz oliva noticias los profesionales de la información